La gran mayoría de las afecciones o de los problemas que surgen en torno a la lactancia suelen tener que ver con un incompleto drenaje de la Lola, que esto muchas veces está dado o por las dificultades en la dinámica de la lactancia o en lo que sería la técnica de acople. Nunca debemos naturalizar el dolor a la hora de la lactancia, la lactancia no tiene que doler y si aparecen grietas en el pezón, lastimaduras, esto probablemente tiene que ver con la técnica de acople. El acople al pecho tiene sus secretos y para que no se produzcan lastimaduras en las mamas es muy importante que el bebé no se tome directamente del pezón, el acople debe ser profundo, la boca del bebé debe agarrar la mayor cantidad de tejido areolar, para esto debe haber un correcto sostén, un correcto posicionamiento, las manos de las mamás que guían a ese bebé en la entrada al pecho. Entonces acá lo que tenemos que saber es que tenemos que pedir ayuda, si hay dolor, si hay grietas hay que entender cuál es el origen de por qué se está generando esa grieta y trabajar justamente en ese origen para poder revertirlo. No nos sirve de nada ponernos cremas esto o lo otro cuando en realidad no estamos abarcando o actuando sobre lo que está originando esa grieta, ese dolor al amamantar que tiene que ver muchas veces con el acople o con alguna cuestión en la anatomía de la boca del bebé o del pecho materno que es necesario que sea evaluada profesionalmente. Si hay dolor, si hay grietas hay que pedir ayuda y encontrarle la forma de salir adelante. Otra de las dificultades por las que las mamás consultan muchísimo y tal vez es como muy temida es la mastitis. Tanto los cuadros de mastitis como los cuadros de ingurgitación suelen tener que ver con que el pecho no se está drenando correctamente, como que la leche está quedando ahí retenida. Entonces para evitar la mastitis o la inflamación, los cuadros de ingurgitación es muy importante tener una lactancia frecuente. Amamantar a libre demanda, sin tiempos digamos restrictivos, sin horarios fijos, ni de duración de toma, ni de tiempo entre tomas, sino amamantar a nuestro bebé por señales. Cada vez que vemos que da señales de necesitar, de buscar el pecho, bueno ahí llevarlo a la lola el tiempo que ese bebé haga succión nutritiva de uno, de los dos pechos. Generar estos espacios de lactancia frecuente para evitar justamente que pasen muchas horas sin amamantar, donde ahí es donde empiezan digamos a aparecer estos cuadros de ingurgitación o potencialmente de iniciación a una mastitis. ¡Gracias!